Antes de empezar con la maniobra, tenemos las derivaciones 1, 2 y 3, B1, B5, con el seno coronario distal y proximal y catéter en el ventrículo derecho, espigas de estimulación. Como vemos, es una TPS de BA corto, y acá empecemos a ver las estimulaciones del ventrículo derecho. Sé que es del ventrículo derecho porque veo el QR, es una vez que está totalmente estimulado. Lo que estamos prestando atención acá es que, al tratar de hacer un entrainment, se termina la taquicardia. Entonces no podemos saber si es un VAAB, lo que uno normalmente vería acá sería VAAB versus VAV. Y si fuera VAV, uno lo que mira es el PPI menos taquicardia cycle length. Y si es mayor a 115, uno diría que es AVNRT. Y si es menor de 115, uno diría que es ORT. Y si es mayor a 115, sería AVNRT. Pero bueno, la TPS se termina con estimulación ventrículo. O sea, uno diría, bueno, no me ha servido nada, tengo que reinducir e intentar de vuelta. Hay muchas TPS que por más que uno vuelva a intentar, no funciona, entonces tiene que ir con otras maniobras. Sin embargo, si uno presta atención a lo que tenemos acá, ya podría ser el diagnóstico de la TPS de la que estamos teniendo. Tenemos ventrículo derecho, seno coronario, empezamos a estimular y lo que vamos a estar mirando es cuándo es que la aurícula se preexcita a través de estimulación del ventrículo derecho. Entonces empezamos acá, por ejemplo. Acá tenemos que está el ventrículo en este momento, acá. Voy a cambiar de color. Que tenemos estimulación del ventrículo derecho, acá. Y la aurícula está acá. Lo mismo sucede ahí. Ventrículo derecho, aurícula. Ventrículo derecho, aurícula. Ventrículo derecho, aurícula. Ventrículo derecho, aurícula. La pregunta es, ¿cuándo la aurícula está preexcitada por la estimulación del ventrículo derecho? Para eso uno lo que tiene que hacer es medir los intervalos AA y el intervalo BB, o el intervalo de estimulación. Para eso vamos a hacer una regla. A ver si esto funciona bien. Vamos a hacer un zoom. Muy bien. Estamos prestando atención a la estimulación VA cuando la aurícula es preexcitada. Entonces usamos la regla, o los calipers. Tenemos que el intervalo de la TPS es este. Intervalo de la TPS es este. Ahora, ¿cuál es la primera aurícula? Podemos usar seno coronario proximal o seno distal. Voy a usar el proximal porque tiene menos ventrículo derecho. Este intervalo, esta aurícula no está preexcitada. En esta la aurícula tampoco está preexcitada. En este la aurícula está preexcitada. ¿Sí? Vamos a confirmar. Usando otra forma de medir. ¿Sí? Ahí se ve que está preexcitada. Medimos acá. ¿Sí? Entonces, parecería ser, que es el intervalo AA. Vamos a hacer un poquito más precisos. El intervalo A ESS. ¿Está? Perfecto. ¿Se ve cómo se está preestimulado? Acá está. ¿Sí? Entonces, esta aurícula acá viene un poquito antes. Esta de acá. ¿Cómo puede ser que esta aurícula haya sido preactivada o preestimulada desde el ventrículo cuando el QRS está fusionado? Este es un QRS totalmente estimulado. ¿Sí? Ventrículo derecho totalmente estimulado un 100%. Se ve el QRS totalmente. Este QRS tiene un poquito de onda R acá. Que después se va a perder. Este QRS de acá. Este es 100% no estimulado. Este es fusión. Este es fusión. Y este, esta estimulación del ventrículo derecho, preexcita la aurícula. La única forma para preexcitar una aurícula cuando uno está estimulado, preexcitado. ¿Qué quiere decir cuando uno está preexcitado? Quiere decir que tenemos la aurícula, ventrículo, la estimulación está bajando por el GIS, al mismo tiempo estamos estimulando por acá. El GIS está refractario. O sea, esto es igual, esta estimulación de acá es igual que una estracitola ventricular con un GIS refractario. O sea, esta estimulación no hay forma de que vuelva hacia la aurícula. Porque el GIS está refractario. La única forma para que esta aurícula vuelva, perdón, para que esta estimulación vuelva hacia la aurícula, es a través de una vía accesoria. Ya sea derecha, izquierda o septal. Central derecha o central izquierda. Esa es la única forma para que una estracistole durante el GIS refractario vuelva a la aurícula. Cuando uno mide que la aurícula está preexcitada, con un GIS refractario, se hace el diagnóstico de vía accesoria. Esto estuvo descrito muy bien por un grupo de acá de Estados Unidos, es una combinación del GIS, de Pennsylvania, y Dr. Miller, de Indiana. Donde se estudiaron bastantes pacientes, 72 pacientes. 42 con AVNRT típica, 7 con AVNRT atípica, 15 con vías accesorias izquierdas, 6 septales, 7 vías accesorias en la pared derecha. Y vieron cuántos, el número de latidos estimulados hicieron falta para avanzar la aurícula. Y voy a hacer el resumen. En resumen, en el grupo de AVNRT, el promedio de número de Fully RV Pace, Not Fused, Fully RV Pace, o sea el QRS que está estimulado totalmente por por la estimulación con el catéter ventrículo derecho, tardaron 3.7, comparado con 1 en el ORT. Usando el CAROF, el corte de más de un latido, el poder positivo y negativo, poder predictivo, positivo y negativo, es de un 100%. Una muy buena figura tienen en el paper, donde se muestra que todos estos son los pacientes que tuvieron ORT, que hizo falta un latido o menos. Y estos son los pacientes que tuvieron AVNRT, donde hicieron falta más de un latido, con un promedio de 3 latidos. Entonces, cuando volvemos a mirar el caso que tenemos acá, podemos ver que hacemos el diagnóstico de TPS por vía accesoria, sin tener que buscar el VAAB, sin tener que medir tampoco el post-pacing interval to TCL, que si se acuerdan son más de 115 o menos de 115. Si PPI-2TCL es más de 115, el diagnóstico es AVNRT. Si esto es menos de 115, el diagnóstico es AVRT. Y en este caso sería ORT. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el primer latido que se avanza, que se pre-excita, es este. Tenemos un QRS fusionado, o sea, menos de un latido fully-paced. menos de un latido fully-paced. En este caso, hace el diagnóstico de ORT, porque está fusionado, quiere decir, el GIS estaba refractario. ¡Gracias!